Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los inventos más importantes del señor Wilhelm Reich. Este invento se llama el acumulador de orgón. ¡Vamos! Wilhelm Reich fue un inventor, médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco de origen judío, pero nacionalizado estadounidense. Vivió entre el 24 de marzo de 1897 y el 3 de noviembre de 1957. Él creía que existía una especie de energía llamada orgón, que esta energía estaba presente en todos los seres vivos y que esta energía era de origen sexual, era lo que se liberaba durante el orgasmo. Él diseñó unos acumuladores de esta energía, que se llamaban los acumuladores de orgón. Consistían en la caja que estamos viendo en pantalla. Dentro de esta caja se ponía una persona u otro animal y al cerrar la caja y mantener al ser vivo dentro durante algún tiempo, las paredes de la caja se calentaban un poco. Existía un gradiente de temperatura. Lo que tenemos en pantalla es un diagrama de cómo estaba construido un acumulador de orgón. Lo que se hacía era intercalar capas de material dieléctrico y de material conductor. En este caso utilizamos lana de acero, que es lo que se utiliza para lavar ollas, y capas de madera. Él se dio cuenta que al colocar madera verde o madera mojada, el acumulador de orgón se calentaba aún más al colocar a un ser vivo adentro. Pasa, sucede y acontece que en electrónica hay un dispositivo llamado condensador. Condensador. El condensador consiste en esto, que vemos en pantalla. Son dos láminas de un material conductor, por ejemplo, cobre, aluminio o algo así. Y estas dos láminas están separadas por un material dieléctrico. Es decir que entre estas dos capas de material conductor hay un material que impide el paso de electrones. Lo que ocurre con este dispositivo es que si se conecta un voltaje positivo a una de las láminas y un voltaje negativo a la otra, él va a almacenar el voltaje. Existe un tipo especial de condensador llamado el condensador electrolítico. Lo que ocurre con este es que en medio de las láminas se coloca un líquido ácido y esto hace que el condensador tenga una mayor capacidad, una capacidad mucho mayor para almacenar más electrones, más carga. Lo que vemos en pantalla es un condensador desarmado, desensamblado. Como podemos ver pues tiene capas de lo que parece ser aluminio y estaño, intercaladas con una especie de papel empapado con ácido, con un líquido ácido. Resulta que el agua es ligeramente ácida. Así que podemos concluir que el acumulador de orgón en realidad es un gran condensador eléctrico. Wilhelm Rye se dio cuenta que al agregar más capas se calentaba más al poner una persona u otro animal dentro. Y esto ocurre porque al agregar más capas es como si estuvieras conectando condensadores en serie, lo cual hace que se reduzca la capacidad del condensador. Y ya vamos a ver por qué ocurre esto, por qué se calienta. Acá vemos que se conecta un condensador a una fuente de voltaje para cargarlo con carga, con electrones. Y luego se descarga uniendo los dos terminales con un destornillador. Como pueden ver, hubo una chispa que quemó el destornillador y fue causada por el paso de electrones por el cortocircuito. Eso es lo que ocurre al conectar un condensador en polaridad inversa. El líquido que está adentro comienza a calentarse, con ello se convierte en vapor, aumenta la presión y finalmente se estalla, se explota por el calor. Hoy en día sabemos que existen las ondas electromagnéticas. Una gran parte de nuestra tecnología se basa en eso. Al aplicar un voltaje entre dos puntos, lo que ocurre es que si hay otros dos trozos de metal relativamente cerca, entre ellos se genera también un voltaje. Esto es lo que llamamos antenas. Nuestros cerebros producen ondas electromagnéticas debido a ciertos procesos químicos que ocurren dentro de ellos. Estas ondas electromagnéticas se pueden medir y visualizar utilizando un aparato llamado electroencefalograma. En pantalla tenemos una imagen de dicho aparato. Este consiste en unos electrodos que están conectados a la cabeza del paciente y conectados a la máquina. Esta máquina procesa la señal y entrega un gráfico. Esta es la salida. Esto es el gráfico que entrega un electroencefalograma. Cada una de las líneas es la de un sensor. Como podemos ver, es una señal alterna. El voltaje cambia de positivo a negativo, de positivo a negativo y lo hace muchas veces. Algo interesante es que el cerebro produce ondas de mayor amplitud cuando la persona está jugando, está teniendo sexo, está concentrada o está asustada. Mi teoría, puede que esté incorrecta, es que al colocar una persona dentro de uno de estos acumuladores de orgón, su cerebro está emitiendo ondas electromagnéticas, las cuales viajan por el espacio y pasan a través de las paredes del acumulador de orgón. Cuando las ondas electromagnéticas pasan a través de las paredes del acumulador de orgón, hacen que aparezcan unos voltajes en las láminas de metal que hacen parte de estas paredes. La polaridad de dicho voltaje varía con el tiempo. Cambia de positivo a negativo y lo hace muy rápidamente. Y eso es lo que hace que el agua que está en las láminas de madera se caliente un poco, se eleve la temperatura un poquito, unos cuantos grados. Entonces, como conclusión, en mi opinión como ingeniero mecatrónico, lo que hacía que se elevara la temperatura de las paredes de los acumuladores de orgón, no era el orgón, sino que eran las ondas cerebrales que emitían los cerebros de los pacientes que se colocaban dentro del acumulador de orgón. Si estoy mal, si usted piensa que estoy mal y tiene razones para decir que estoy equivocado, por favor, escríbalas en los comentarios. No creo que Wilhelm Reich haya actuado de mala fe, no creo que él no pensara que el orgón era real, yo pienso que él estaba convencido de que el orgón era real, pero personalmente pienso que estaba equivocado y me baso en los conocimientos que tengo, aunque puede que yo también esté equivocado. Pero el paso del tiempo y el progreso de la ciencia nos demostrará cuál es la verdad. Esto ha sido todo en este video, si les gustó no olviden darnos un poderoso like y suscribirse a este canal. Voy a seguir subiendo videos sobre otros temas de ciencia, incluyendo otros inventos relacionados con el orgón. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!